muy buenas estamos otra vez en pelayo y detrás de mí podéis ver parte del recorrido que hice en la anterior ocasión las antenas y la torre de hormigón a la que no pude subir luego como recordar y se continúa por el río lo que pasa que nos encontramos con los cazadores y hubo bastantes problemas esperamos que la ruta no sea tan accidentada en ese aspecto vamos a ver si podemos enseñar la parte más bonita vamos al lío y 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 ya estamos en la zona de las Zetas. Vamos a hacer parte del recorrido de la antigua Táctica Trail, que me imagino que será más o menos el mismo de la nueva Ibérica Trail, de circuito, y en este caso este tramo se hace de bajada. Una bajada con cierta dificultad técnica, pero que se hace a fuego, absolutamente a fuego. En este caso vamos de subida, hacia un cortafuegos bastante majo que hay al final, cuando lleguemos arriba, lo veremos. Como podéis ver, todo esto es bastante bonito, muy muy chulo. A ver, voy enseñando. Y allá abajo, pero allá de la presa. Bueno, creo que viene alguna bici por aquí. ¡Hola! 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 ¡Amante y todas! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! Cuidado ahí. Sí, he oído que vienen más. Vamos a ir con cuidadito, que aquí viene mucha mountain bike. Bueno, vamos a centrarnos en el recorrido. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas! 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 Mirad, el pantano de San Juan de fondo, qué vista más preciosa, espectacular, muy muy chula. Ya estamos casi arriba de las zetas, llevamos ya más de 200 metros de nivel acumulado, así que hoy promete. Seguimos ruta. Bueno, pues ya arriba con 200 y pico metros acumulados, 4 kilómetros y 330 metros. Esto es el paraíso de los cortafuegos, hay cortafuegos por todos los sitios. Ahí tenéis uno importante, por aquí sube otro, que tiene varias opciones, unas ir para allá, pero nosotros que hemos salido por aquí, por esta senda de la derecha, ha salido por ahí, por ese huequecito que se ve ahí, por ahí sube la senda de las zetas. Y ahora vamos a hacer una bajada por este cortafuegos, un cortafuegos hace una pequeña subida ahí mitad de la bajada, es una bajada bastante empinada, porque, bueno, desde aquí es que no se ve. El objetivo es llegar a aquella antena, bueno, perdón, primero, primero la idea sería llegar a aquellas antenas de allí y luego llegar a esa otra. Pero para eso vamos a dar un rodeo, bajando por el cortafuegos y luego haciendo una extensión de un tipo parecido a la que hemos hecho ahora, aunque no son... Bueno, sí, tiene una zona también que son zetas. Así que nada, ahora toca bajar por aquí y luego os continúo contando. Y viene de más arriba, no se veía la bajada desde esa otra zona, porque hace ahí un pequeño balencillo y aquí está subida corta, pero bastante heavy, pero es que esto sigue. La fiesta continúa. Hay que seguir bajando. Hasta aquí abajo. A coger una sendita que sería allí, a mano izquierda. ¡Seguimos! ¡Go! Bueno, pues, perdidos. Hemos estado un buen rato. Campo a través, así que el que siga el Relay o el track de Strava se se prepare para meterse por el campo. Si no, sería buscar esta senda, pues, en Wikiloc, o donde sea, y llegar hasta ella. A nosotros no va mucho la aventura. El sitio, como podéis ver, es espectacular. Por cierto, me he marcado una de mis bajaditas en el cortafuegos, que os he enseñado antes, pero eso se va a publicar en forma de short. Así que, si os molan las bajadas a saco de trail, entrar en mi short, que vais a encontrar unas cuantas. Seguimos ruta. Acabo de salir por ahí. Y aquí tenemos otro cortafuegos. Ya os digo que aquí, por cortafuegos, no será. Y ahora, la verdad es que es una zona desconocida, ¿eh? No sé ni dónde. Bueno, estoy orientado porque allí, imagino que la veis entre los árboles. A ver si se puede ver. Hay una antena allí. Allí, allí está la antena, ¿la veis? Y esa antena sí sé perfectamente dónde está, y desde esa zona se regresar sin ningún problema. Vamos a continuar por aquí, a ver si salimos a las otras antenas, que es lo que teníamos previsto. A ver qué cosa se da. Bueno, pues, me encuentro en una pista, o nos encontramos en una pista. Por allí va más gente. Y pone senda de ferroval de noches. Vamos a subir por aquí, porque creo que salimos a la parte trasera del cerro, donde están las primeras antenas. Y bueno, la verdad es que el sitio es espectacular. Espectacular. No se puede decir otra cosa. Hay mucha vegetación. Aquí hay una casa. No sé exactamente qué cometido tiene. Y allí al fondo, lo podéis ver. Pelayos de la presa. Bueno, pues nada, las pistas no nos molan mucho. Así que hemos decidido coger senda. La aventura. Así que vamos a seguir por aquí. Y a ver qué descubrimos. Bueno, atravesando el bosque, espectacular todo. Muy, muy bonito. Es alucinante toda esta zona. Menos conocida que la Sierra de Guadarramas. Y eso al mismo tiempo lo hace, pues bueno, que la puedas disfrutar más tranquilamente. Allá abajo, el cortafuegos por el que estoy ahora mismo, hacia Pelayos. Y si giramos, y vamos hacia arriba, por allí vamos. A buscar las antenas. Bueno, aquí tenemos la otra antena. Está más grandota. Aunque el cerro, por este lado, es más fácil de extender. Por el otro es un cortafuegos brutal. Mirad, aquel es el cerro, que creo que es el cerro Valdemarín. Arriba están las otras antenas. Y allí abajo, no sé si lo distingue, es una casa que os he enseñado antes. Es decir, venimos de allí abajo. Y los otros cortafuegos estarían por allí atrás. Como podéis ver, el sitio es bastante frondoso, todo muy bonito. Con mucha vegetación. Y luego encima, bueno, si vienes aquí a entrenar en verano, pues te puedes ir al pantano luego a dar un chapuzón. En las zonas habilitadas, claro. Mirad la pedazo de bajada que nos acabamos de marcar. Espectacular. Espectacular. Es tremenda. Ahí si se me puede mejor. Ahí, que la veáis bien. Qué pedazo de bajada. Brutal. Y el último tramito ahí abajo, ¡buah! Super vertical. Bueno, pues ya que nos hemos liado con las antenas, nos hemos venido a esta otra, que ya sale en el anterior vídeo de aquí de la zona. De perallos. Y que de fondo... ...tenemos el alberche. Y hay un roguedal espectacular. Precioso. Bueno, y todos los cerros que hay por ahí, que están pidiendo... están pidiendo guerra. Espero que os haya gustado la ruta. Como he visto, muy amena, variada. A mí me gusta mucho, sobre todo por el tema cortafuegos. Por cierto, si seguís el track o el relive, os vais a encontrar que hay un tramo que nos tuvimos que meter al campo a través. Nos extraviamos durante como kilómetro y medio, o cosa así. Así que tenedlo en cuenta. Por lo demás, nada. Lo de siempre. Si os ha gustado, pues suscribiros y me vais siguiendo en el resto de las rutas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!